Y seguimos con más, seguimos con más, cumbia, lo saben, lo conocen, lo van a cantar, para todas las mujeres que sufren por un amor. Buenas palmas arriba, las palmas arriba, que se viene la fiesta, haciendo la previa, vende locos online. Ya me dijeron, que estás hablando mal de mí, y que te burlas, porque según te ando buscando, y que te ruego, basta que imaginación, y ahora resulta. Y no que, no que, no te confondas, yo no camino para atrás como cangrejo, ya te conozco y sé que no vale ni un peso. Soy de personas como tú, mejor me alejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol, y ni borracho volvería a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas tan importante, yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. No te creas tan importante, no tengo tiempo para odiarte. No te creas tan importante, no te creas tan importante. Hazte cargo por favor Y de pronto, como si nada Abriste bien tus alas y te fuiste por la ventana A otro lugar ¡Sí! ¡Sí! ¡Sérenme! ¡Movie! Y de pronto, como si nada Abriste bien tus alas y te fuiste por la ventana ¿A dónde? A otro lugar ¡En la! Ya sé cuando te dije Y sabes si te vas porque de ahora en paz es libre Y puedes volar Y ahora te estás al comiendo Te veo a los lejos volviendo Como una paloma que se golpea contra una ventana que se cerró Queriendo entrar Y el hirió Como una paloma que fue a la plaza y en un segundo se arredintió No pudo más Y regreso Y te cagaste en los de abajo Y terminaste comiendo al business Perdiste No supiste aprovechar lo que tenías y ahora no existe ¡Se va a bridge! Si no volvés más Te fuiste Volviste A mi pobre corazón no le dio oreja tanta fuerza que dice Y puedes volar Y eso del sublimar ¿Eso es bien? Es un nuevo despertar Si, si No, no, no Y así suena esta noche paloma Suena bien ¡Movie! ¡Movie!